con alejandro y hoy vamos a jugar battle royale y bueno vamos a caer en los carcinios si 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 y bueno quería preguntar una cosa bueno no preguntar si no firmó quiero saber si rinex si no sabéis quién es iros al al segundo vídeo de pander investigation y bueno si al último no en el último sí también y el primero y el segundo y a todos y no entonces no puede igual igual y bueno que quiero esto a las línex quiere saber si rinex de nuestros vídeos vale si no los ve no pasa nada vale pero quiero saberlo solo por curiosidad y si ha visto este vídeo quiero que comente una 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 comenta una o comenta lo que tú quieras puedes comentar vale no hay para un tío y me lo he matao si no está aquí si me lo he matao a un tío te ayudo me lo he matao a un tío y bueno quiero saber si es algo de verdad si he salido corriendo vale ven aquí ven aquí vale vale te chocas contra contra esto y ya vale joder es que no puedo con esto y pues comenta lo que tú quieras vale no me sacas caso delante antes de la A y eso pero quiero que saber si tú ves nuestros vídeos o no solo por curiosidad si no me lo ves no pasa nada miradlos están aquí me matao un tío me matao a los dos con el bummerán nunca me había matado a dos tíos bueno ni a un tío creo creo que aún no había matado ni a un tío con el bummerán porque es muy difícil bueno es que sea difícil es que literalmente a mí no me gusta mucho el bummerán y encima no das casi ninguna bala de verdad y además es como muy o sea quita mucho daño pero es muy lento bueno mucho daño tampoco porque quita 60 una escopeta de de cerca ya te revienta sobre todo la devastadora yo la tengo ya si también ¿tiene palas de escopeta? ah no pero literalmente tengo dos yo seis pero no boomerang green 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 lo como el pescado para no dejarlo por ahí por lo menos me lo como ah sí sí esta es nuestra esta es nuestra primera partida partida de toda la temporada bueno hemos jugado mal lo que pasa es que sí o sea grabándola grabándola ah sí sí algunas sí que las hemos grabado y han salido como y oye espera un youtuber si si no un youtuber si no sube un vídeo es tonto ¿no? o sea ¿qué? o sea un youtuber si no si un youtuber no sube un vídeo es tonto o sea ahora mismo partida otra vez con el boomerang ya o sea ahora mismo somos tontos esto lo estoy sacando de Danny Red te lo juro que lo he sacado de Danny Red ehm ah mira estos tíos quita ya ehm o sea somos tontos ahora mismo porque no estamos hablando a nada pero cuando pero cuando ¿cuánto ha sido me matado ya en esta partida con el boomerang? yo quiero ser tío ahora mismo somos tontos y siempre nos haremos pero ahora más todas todas las kills la primera me las he hecho con con el boomerang ya pero ahora mismo somos tontos hasta que no subamos el vídeo pero bueno seguíamos siendo tontos sí o sí porque somos tontos ya de por sí ya literalmente datos que no sabías de retromar pero lo estoy dando ya mi franquino favorito es es el de visión nocturna visión calorífica si literalmente estamos a punto de ganar una partida nada nos tiene que disparar o alguien con un franco o algo o con una escopeta eh eh javali soy yo pepa pig mira pepa eh molaría que sacase un cerdo ¿no? nos representarían a nosotros mira que hay uno lo han sacado nos han escuchado es un javaliño ostia ya no hay javali se han extinguio y ahora hay uno menos es verdad es verdad los jabalís si están en peligros estoy en peligro yo si pero alguna vez has visto un javali si yo también y un alce no yo sí creo no me acuerdo pero hace tiempo en 1948 en 1948 940 eso es muy viejo bro no 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 me recuerda a Godot Warfell me recuerda a Godot Warfell el esto ¿cuarto otro? Alexis ¿cuarto otro? Alexis ¿qué? bro ¿cómo que Alexis? uy ¿cómo? 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 bro me he matado ya a nueve tíos yo a uno chupate eso chupate eso chupate esa chupate esa chupate esa eso que mierda lo dice chupate esa alguien que yo me sé ¿serio? cuando las pensé ¿no? ¿cuando las pensé? uy, uy, uy ¿cuenta uno? alguien para aquí eh no me quiten la clip ese que te estáis quitando disparando que me lo he encontrado yo primero ah bueno va me lo he encontrado yo primero hay uno aquí hay otro eh ya, ya si me he dado cuenta antes que tú bueno hazme acá sueño con todas las pequeñas uy, mira una llave no, literalmente en esta partida llevo 11 kills ah bueno ah, yo el nintendo switch me hago muchas pero porque te tocan con malo no me hago kills muchas kills siempre me hago como al 25 te lo juro muerto a ver a ver no en todas las partidas 25 a veces hay más y a veces hay menos y hay gente que dirá que estoy flipado pero de verdad ¿qué? no eh casi te da ¿no? no sé hay gente que dirá que estoy flipado pero lo puedo creer y en mi primera partida de nintendo switch me hice 15 kills me estoy cansando ya del tío del franco eh ya porque tío tiene un franquito vale que suba que suba que le tiramos le tiramos no, venga sube sube venga sube eh ahí tiene miedo ya no sube más ay 36 lo que no es para la cepa que es bien me lo pago 54 le he quitado vale tirale claro no uy epa la cepa bro me sucio encima de él como me ha matado tío encima lleva la skin menos quería del pase de batalla muerto muerto creo que era creo que llevaba la skin muy de todo no no era la skin menos quería del pase de batalla ah bueno ya se cual es te revivo o no no ah vale no 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 acércate ahí no 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 nada 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 13 kilos y no digas nada si he dicho eso no ah un día hackee eh que creo que a generar hackeado hackee eh no savan hackee Pero, o sea, bugueé Fortnite y generé, que estuve contigo y todo. Y generé de esto infinito. Lo que pasa es que tengo que tener cuatro burbines. ¿Cuatro? ¿Tenías cuatro? No, tengo que tener cuatro. Ah. ¿Para qué? Para hacer infinito. Ah, ¿y cómo se hace? Tienes tres. Cuando tienes poca vida, te curas. O si no, si tienes 99 de vida, te curas con un botiquín, eres un normal. Y lo que tienes que hacer... ¿Hay un tío ahí? ¿Dónde? Ah, no. Te estaba preguntando. Y lo que tienes que hacer es... O sea, esto no sé si me pasó de verdad o fue un bug o no sé. Aquí hay bot. Ya, ya. Pero, espera, espera. Voy a explicarlo. Y, ehm... Tienes tres, te curas. Y el cuarto lo tienes en el suelo. Y empiezas así. Y empiezas a coger el que sueltas y a coger otra vez el que sueltas. Así todo el rato dándole al cuadrado en PlayStation. Y, ehm... Por la cara, no lo podrás coger. O eso es lo que me pasó a mí. Y luego se te petará un poco. O no sé. Se te petará un poco el botiquín. Y luego ya tendrás... Estarás curado. Tendrás tres y queda otro en el suelo. Y eso es lo que me pasó. De hecho, lo voy a intentar ahora. Si me encuentro otro botiquín, claro. Uy, mira. ¡Eh! 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 ¡No! Yo quería eso. Me lo quería comprar. Me lo he comprado yo. Eres una gorda. Me lo he comprado yo. No me digas. Quería que se lo haya comprado mi prima, tío. Te he mirado la buena. Te he dejado ahí una verde. Joder, esa ya la tenía yo. Ah, bueno. Y aquí otra. Y aquí otra verde. Sí, sí, es tu culpa. ¿Tienes un botiquín para hacer el truco? Ah, no. No tengo ningún botiquín. Es que no sé si fue un bug así por la cara o... No sé. Ah, mira, aquí seguro que... Estoy en la isla. Ah, bueno. Ahora ya no. Se van a matar. No, porque ahora ya no estoy en la isla. No, 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 no. Por un momento se me había empezando al suelo. Pero ahora sí me voy a subir. ¿Por qué? Porque quiero a comer maco. Vale, adiós. Adiós. Pero 24 personas quedan aquí. Está subiendo un tío, ¿no? Yo qué sé. Uy, mira. Sí, 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 sí. Va a subir un tío y todo. Qué buena. Ah, ¿no está muerta? Claro. Uno, ¿por qué he caído en el agua? Dos, porque he ido con la cuerda y me he soltado. Ah, vale. Fue cómodo. He visto que te tirabas. Pensaba que... Ah, bardo. Ya, ya, ya lo sé. Tranquilo. Qué chida está la canzón. Pero se me pone la canzón de una depresión. Voy a matarlo ya. Estoy aptito ya. Uy, mira. Mira, aquí está una bala. Uy, yo también. ¿Pro? Ah, bueno. Ayuda, Garfield. Cúrame, por favor. Sí. Quiero ayudita. Sí, la mancurilla. Es para hacer para que vienes los patillos. Está lo que hay un tío ahí. Te está picando. Está justo abajo. Los diarios justo abajo. Te acabo de construir con una maderilla. Quedé el chino a Riz. Ey, 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 ey. Ah, ¿puedo citar? Bueno, me da igual. Voy a dar giritos. Hasta que el tío se muera de un... Cidillo. Sí. El tío me va a pegar un escopetazo. Esto malo. Así que no me da cimaro. No sé ni lo que acabo de decir. Pero me pica la nariz. Y también otra cosa. Llamada nariz. Sé que es lo mismo. Me da la suya. Pero igualmente. Me iba a decir una cosa, pero me da igual. Porque si no... Me van a banear. Uy, mira, está ahí. Ay, qué malo. Bueno, me ha matado a mí. A ver, si no se ha quedado matado. 13 kills a la basura. Alejandra, tú puedes. Tú puedes, Alejandra. Tú puedes. Hazlo. Por Kaiju. Lo tienes arriba. Ahí va. Era una gramita para YouTube. Ah, no. Hay un tío ahí. Tee, 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 tee. Uy, a cuatro de vida. Qué guapo hubiese estado que te hubiese matado por caída. Ya, muy guapo tú dices. ¿No? Sí. Tee, 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 tee. Coge mis llaves, por lo menos. Pero luego me las das. Si es que te puedo revivir, claro. No, no puedes. Es imposible. Mira la tormenta. Tee, 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 tee. No, mierda. Vale, aquí hay. Yo no quiero que me revivas. Literalmente no podía. Ya, me voy a ir. ¡Polín! Que mal Vale, quedan 5 tíos No, no, no me lo tomo Bro Esto si me lo tomo Quedan 3 tíos Y van separadiños Bueno, en realidad me quedan 2 Porque contando conmigo Vale, me queda 1 Vamos a hacer una cosa Si Got Alejandro 15 gana Os tenéis que suscribir Y si no También Bueno, no, no Si no, pues no Si no, pues le dais like Si creéis que va a ganar Os suscribís Y si no, le dais like Vale, ahora este va a tener que rotar 100% Epa la cepa, que bien Melo paciño Paciño Pero que mancure Se ha dispuesto a disparar ahí Ya, porque me Porque no sabía que estaba detrás del árbol Eh, mira, he ganado Bueno, y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado mucho a todos Y adiós